Buenas noches, queridos alumnos de Prepa en Línea C. Bueno, pues mi nombre es Diana Susana Macías Montelongo, soy su tutora y vamos a estar realizando nuestra sesión virtual de la semana 4 en este módulo 9 de la generación 15, que es a la cual pertenecemos. Voy a leerles, a compartirles el orden de esta sesión, gracias a todos por su presencia. Y en el orden del día es darles la bienvenida a las personas que ya se encuentran conectadas, mencionar el objetivo de esta sesión, luego vamos a ver la guía para hacer las infografías, es decir, lo que vamos a estar revisando acerca de su proyecto integrador y las actividades que van a tener que realizar en esta semana número 4. También vamos a tener nuestra segunda parte del taller de duelo y resiliencia. Vamos a finalizar con el cierre de la sesión. Bueno, les voy a dar la bienvenida a las personas que ya se encuentran conectadas. Tengo a Marta, que ya está conectada por acá, Marta Alicia Gutiérrez. Tengo también a Luis Antonio, a Rebeca, a Alfredo, a Betty César, a Gilberto Rodríguez, a Ana Díaz, a Leti Rojas, a Elizabeth Rodríguez. También tengo a Verónica Xochitl, a Pulgencia Cervantes, a Ana Karen Quesada, Mayola Sánchez también está conectada, Patti Chávez también está conectada, Mari Carrillo también. También está conectado Antonio Mendoza. Tengo a Betita Pérez, Jesús Capitán, Angélica Pérez y Ligoner. También está Genaro Hernández, Víctor Leal, Carmen Carrillo, Gaby Ruiz, Rocio Guzmán, Leopala Fox, José Capuchino, Claudia Cabrera, Cecilia Brito, Ofelia Meneses también se está conectando y Orlando Gallegos también está conectado en esta sesión. Muchas gracias a todos por su puntualidad, por su asistencia, por decidir darse a ustedes y a mí un tiempito para compartirlo todos juntos. Bien, pues la frase con la que yo quiero iniciar esta sesión es, no tengas miedo de avanzar y arriesgarte, ten miedo de no hacer nada y quedarte en el camino. Creo que finalmente la vida se trata de seguir avanzando. Y entonces a veces avanzamos, tomamos algunas decisiones o algunas situaciones difíciles nos pasan en el transcurso del camino. Y bueno, es válido sentirse algo cansado, tomar un respiro, pero al final yo creo que la vida va hacia adelante y hay que seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, con eso quiero empezar en esta sesión y el objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan sugerencias para la realización de infografías que sirvan de apoyo para su proyecto integrador de esta semana número 4 y que también puedan descubrir algunas herramientas para enfrentar las pérdidas y darle nuevos significados que contribuyan a darles a estas pérdidas nuevos significados que puedan contribuir a su bienestar emocional. Excelente. También está conectado Efraín, Maribel y Benito. Buenas noches, bienvenidos. Ismael también está conectado. Bien, bienvenidos a todos. Todos vamos a empezar, primero que nada, creo que es de bastante relevancia para mí, que como estamos en la semana número 4, recordarles que esta semana, todas las semanas evidentemente son importantes porque ustedes van construyendo sus aprendizajes desde la semana número 1. En la cuestión de las actividades que ustedes entregan, entonces también son relevantes cada una de las partes que conforman cada uno de los módulos. Sin embargo, en la semana número 4 tenemos la particularidad de que a diferencia del resto de las semanas, ustedes pueden acumular muchos más puntos, casi la mitad de su módulo. Es decir, en la semana 4, casi la mitad de su módulo de los puntajes, casi del 100 que vale su módulo, casi la mitad la acumulan en la semana número 4. Entonces, es bien importante que ustedes se organizen y que estén activos durante esta semana 4 para que puedan obtener muy buenos resultados. En esta semana número 4 hay que realizar el foro de integración. El foro de integración les está requiriendo 4 participaciones. Y estas 4 participaciones están relacionadas con los eventos históricos en la construcción de la identidad mexicana. También deben realizar el cuestionario de habilidades socioemocionales número 18, que vale 5 puntos. El foro de integración vale 8 puntos. Y el cuestionario de habilidades socioemocionales lo pueden resolver en base a la sesión virtual que realizamos el viernes pasado en la semana 3 y también descargando el material que se encuentra en esa misma semana 3, que es un material, un cuadrillo de trabajo acerca de la actividad de habilidades socioemocionales número 18. Vale 5 puntos esa actividad. En cuanto al proyecto integrador, bueno, pues, deben realizar este proyecto que vale 30 puntos de su promedio general. Y, finalmente, la autoevaluación, ¿sí? Que es un cuestionario en donde ustedes pueden identificar que aprendieron cuáles han sido sus áreas de fortaleza y cuáles creen que han sido sus áreas de oportunidad para que ustedes hagan esta reflexión al finalizar todas sus actividades. Y, bueno, esta autoevaluación, esta reflexión de su desempeño vale también 5 puntos. De tal manera que es importante que realices estas actividades de la semana 4, pues, puedes acumular hasta 48 puntos en esta semana número 4. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, como ustedes ya vieron aquí, pues, el proyecto integrador es el de más ponderación y por eso creo que es importante que nosotros vayamos identificando qué es lo esencial que vamos a realizar en el proyecto integrador de esta semana. Para el proyecto integrador de esta semana se les está pidiendo lo siguiente. Se les está pidiendo en las instrucciones de la plataforma. Apóyate en tus actividades integradoras realizadas durante las semanas 1, 2 y 3. En los recursos sugeridos y en otras fuentes también puedes hacerlo. Lo que vas a hacer es crear una infografía y esta infografía debe de ser para lo siguiente. El propósito de tu infografía es identificar los principales eventos y personajes que han participado en la construcción de la Nación Mexicana. Eso es lo principal de esta infografía que tú vas a realizar. Los pasos para elaborar tu proyecto integrador son, primero que nada, pues, investigar, ¿verdad? La información. Con esta información elaborar la infografía que se te está solicitando. Luego vas a obtener la liga de la infografía. Entonces, si tú no hiciste, si tú hiciste la infografía en Word o en PowerPoint, por ejemplo, debes de subir esta infografía a la nube para que puedas obtener una liga. Luego vas a descargar la plantilla del proyecto integrador que está en las instrucciones de la actividad. Y vas a agregar la plantilla, vas a agregar en esta plantilla que descargaste la liga de tu infografía. O sea, tu infografía debe de estar en la web, ¿sí? Ya sea a través de un programa que esté en la web o que tú lo hagas en un programa ofimático como Word o PowerPoint y luego lo subas a la nube para que puedas descargar, no descargar, sino obtener una liga para compartir ese material, esa infografía. Porque es el que vas a pegar en tu plantilla, ¿sí? Y luego, en esa misma plantilla, viene un espacio para que tú generes tus conclusiones al respecto de esta actividad integradora. Y esta es una parte muy, pero muy importante de tu proyecto integrador. Debes escribir una conclusión de 10 renglones como mínimo, en la que expliques cómo el conocimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y en la formación de la identidad mexicana. La verdad, sus compañeros han estado haciendo muchas participaciones bastante relevantes en el foro Aprendiendo que están relacionadas con esto, precisamente, ¿sí? En cómo cambió a través de la revisión de estos temas su percepción acerca de la sociedad actual a través de la revisión de la historia mexicana. Y las razones por las cuales son vigentes son o no las demandas e ideologías de los grupos independentistas, revolucionarios y movimientos sociales del siglo X. Debe de ser por lo menos 10 renglones. Es el mínimo que debe tener tu conclusión. Yo les sugiero que se metan al foro aprendiendo. Lean los comentarios de los compañeros, porque ahí ustedes pueden identificar cómo hablar acerca de lo que ustedes han aprendido si ustedes están batallando, ¿sí? O también pueden darse una idea que enriquezca más la conclusión que ustedes puedan generar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es una infografía? Ya hemos generado infografías para otros módulos, pero aún así, a mí misma me ha tocado identificar que sigue habiendo confusiones en cuanto a lo que es una infografía. ¿De acuerdo? Entonces, una infografía es algo así como un póster, pero electrónico. Es una combinación de datos o información con elementos de diseño que la hacen visualmente más atractiva. De ahí su nombre, ¿no? Tiene información, pero también tiene esta constitución de imágenes o gráficas, ¿sí? Para que la hagan más atractiva. Hay algunas sugerencias generales que dan las personas que se dedican a hacer infografías para realizarlas que vamos a revisar de manera muy general el día de hoy. Primero vamos a curar la información. ¿Qué significa? Esta parte es bien, pero bien importante, porque yo he revisado infografías que tienen cantidades excesivas de información, ¿sí? De tal manera que yo abro la infografía y es casi, ¿se acuerdan de estas fichitas? ¿Cómo se llaman? Láminas, ¿verdad? Las que les piden a los niños. No sé si, bueno, cuando a mí me las pedían en la primaria, me acuerdo, que era como láminas, ¿no? Acerca de un tema, ibas a la papelería antes, antes de que existiera el internet, ibas a la papelería, no sé si se acuerden, y pedías una lámina de la Revolución Mexicana. Y entonces, al frente traía muchas imágenes y detrás traía muchísima información al respecto de cada una de esas imágenes. Pues, a mí me ha tocado revisar infografías que tienen más o menos así, esa cantidad de información. O sea, la letra es excesivamente pequeña, la información es muy, muy, muy extensa, de tal manera que se dificulta identificar la información más relevante de cada uno de los temas que están realizando. Otro punto que yo he identificado es que, bueno, pues, a veces tienen como esta dificultad para identificar qué es lo que van a poner en la infografía. Entonces, lo que tienen ustedes que poner en su infografía es lo siguiente, ¿sí? Identifica información que dé respuesta a estas preguntas que yo les estoy poniendo aquí, que son los puntos que nos piden en las instrucciones. Entonces, tú identifica información que dé respuesta directa a estas preguntas. ¿Cuáles son las características y personajes de la conquista de México? ¿Cuáles son las causas, personajes que participaron y consecuencias de la guerra de independencia? ¿Qué intervenciones extranjeras ha habido en nuestro país? ¿Cuáles son las características del porfiriato y el proceso de modernización en nuestro país? ¿Cuáles son los personajes de la revolución mexicana y su logro más importante para la misma? ¿Qué es el cardenismo y la consolidación del actual Estado mexicano? ¿Y qué es la globalización y cuáles son los diversos tratados comerciales de México con el mundo? Estas son las preguntas que tú vas a contestar. ¿Sí? Entonces, tienes que buscar información que les dé respuesta directa a estas preguntas. Son siete preguntas. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues lee la pregunta y luego identifica la idea principal que dé respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Elimina la información que no es esencial para darle respuesta a esta pregunta planteada. Traduce la idea con tus propias palabras. Y emplea palabras sencillas, ¿sí? Cuando tú estés haciendo la redacción. Puedes utilizar un sinónimo, un diccionario de sinónimos que te ayude cuando tú estés redactando. Eso es curar la información. El paso dos. Haz una estructura de tu infografía. Define cuántos elementos o bloques quieres utilizar. Puedes usar de referencia el número de preguntas que vas a responder. Ya vimos que son siete. Y así decidir de qué manera los vas a acomodar. Aquí yo tengo un ejemplo de varias estructuras de infografía que tú puedes realizar. ¿Sí? El chiste de las infografías es que la información y las imágenes estén equilibradas. De manera que sea visualmente atractiva y fácil para que el lector pueda identificar con claridad los elementos que tú estás poniendo ahí. Este es el objetivo de las infografías. De hecho, las infografías se realizaron porque se dieron cuenta, las personas que se dedican a esto, bueno, pues que nosotros le ponemos más atención a los temas cuando tienen gráficas y texto, ¿sí? Y que cuando tienen solo texto. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que presentar infografías que estén organizadas para que se pueda comprender bien su contenido y que sean visualmente más atractivas. Otra opción es usar una plantilla que ya esté predeterminada. Si tú vas a hacer la infografía en un programa enfimático, ahí sí vas a tener que diseñar tú la estructura y el acomodo de cada uno de los elementos. Pero si tú utilizas un programa en la web, pues puedes utilizar simplemente una plantilla que ya esté prediseñada, ¿sí? Y ya nada más vas acomodando los datos. Bien, ahora tienes que elegir imágenes que te ayudarán para darle visibilidad a tu infografía, ¿sí? Y respaldo a lo que tú estás poniendo ahí. Por ejemplo, esto que yo puse aquí, ¿verdad? Aquí, esta es una infografía de los elementos del diseño. Y entonces, todo lo que está acá alrededor, bueno, pues, nos está hablando del valor, de la forma, de las líneas, del color, de la textura, del tamaño y del espacio, ¿sí? Son los elementos que tú puedes considerar para diseñar tu infografía. Si se dan cuenta, en esta infografía que nos ayuda cómo hacer un buen diseño de infografías, pues, al mismo tiempo nos está mostrando, ¿sí? Cómo es que emplear diferentes colores, cómo utilizar el espacio de manera que no se vea sobresaturado, de manera de que la información sea la básica, la esencial y que no esté saturado de información, ¿sí? En este caso, bueno, pues, eligieron un diseño en el cual el tema está al centro y el resto de la información está alrededor. Ese es un diseño, ¿verdad? Diferente. Entonces, ustedes pueden ir definiendo. Pueden agregar cuadros, íconos, fondos. Si se dan cuenta, aquí hay más como cuadros degradados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay íconos adentro de los cuadros. Y realmente no hay muchas imágenes, pero sí tienen muchos cuadros, líneas, diferentes colores que le ayudan a tener un buen diseño. Busca qué tipo de imágenes vas a agregar y su estilo, blanco y negro, siluetas. ¿Va a ser seria o va a ser divertida? ¿Cómo la quieres hacer? Y recuerda que al elegir la paleta de colores, se recomienda que no uses el rojo para los textos o párrafos muy grandes, ¿sí? Porque es algo académico esto que vas a entregar. Solo para las palabras que desees resaltar. La regla de fondo y fuente también es importante. Si el fondo es claro, vas a utilizar una fuente que esté más oscura, ¿sí? Y viceversa. Aquí lo voy a cambiar en lugar de fuerte y lo voy a poner oscura. Y si, es decir, si el fondo es claro, utiliza fuente oscura. Si la fuente es oscura, perdón, si el fondo es oscuro, utiliza fuente clara. Sí, para que se pueda ver claramente. Porque si no, no se van a distinguir las letras. Eso también me ha pasado cuando reviso. Que a veces le ponen muchos gráficos, pero al último es muy difícil leer la información que incluyeron. Porque utilizaron un fondo que tiene degradados o que tiene textura. Y entonces es muy difícil que en ese fondo se pueda identificar bien o con claridad las letras. Entonces, yo haría esa sugerencia también. Cuiden mucho de eso. Y recuerden que en su infografía también es importante agregar las referencias bibliográficas en un apartado al final de su infografía. ¿Sí? Para esto yo estuve buscando, generalmente siempre estoy buscando material al respecto de esto. Y encontré un material a una monografía, dice Carlos, que se llamaban las láminas que yo les mencionaba. Encontré un material que pueden descargar en esta liga de drive que les acabo de poner en el chat. Y bueno, pues, en esa, van a ver cómo se hacen las referencias bibliográficas. ¿De acuerdo? Para que ustedes puedan utilizarla, la guía, para poner las referencias al final de su infografía. Vamos a ver un ejemplo. Yo generalmente, a mí me gusta mucho la aplicación de PictoChart. Me parece que es una aplicación que como que permite muchas variaciones. Y también la aplicación de Canva se me hace una aplicación bastante sencilla de utilizar. De hecho, se me hace más sencilla de utilizar que PictoChart. También pueden utilizar PowerPoint. Sí me ha tocado también revisar infografías muy bonitas, muy bien elaboradas a través de las herramientas de PowerPoint. Y eventualmente, como que con mucha menor frecuencia, he revisado también alguna que otra infografía en Word. Entonces, ustedes pueden elegir qué programa utilizar, pero tomen como referencia o como sugerencia los tips que yo les acabo de dar. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de infografía. Les voy a dejar de compartir la pantalla. La voy a dejar de hacer tantito. Porque quiero decirles la pantalla de Canva. ¿De acuerdo? Bien. Aquí está. Tengo ya la pantalla de Canva por acá. Y yo estuve básicamente así de manera rápida, explorando por acá las opciones que nos da Canva. Acá abrí yo Canva, ¿sí? Con mi cuenta, generé una cuenta, abrí Canva. Y entonces, en Canva te dice qué diseño quieres crear, ¿verdad? Y aquí te aparecen un montón de opciones. Entonces, yo busqué la opción que decía infografía. Manuario, currículum, certificado, logotipos, folletos, tarjeta, etiqueta, diseño, banner, ícono. ¿Sí? Tienen un montón de opciones para elegir. Invitación, etiqueta. Pueden elegir muchísimos diseños. Y yo elegí este que dice infografía. Le di clic aquí y me llevo a este espacio. Y entonces, en este espacio hay muchísimas plantillas que ya están prediseñadas. Lo cual, si ustedes creen que todavía batallan un poquito para el diseño desde cero, es maravilloso porque con elementos bastante sencillos hacen que nuestra infografía se vea bien, que se vea organizada, que se vea presentable, que se vea equilibrada. Yo elegí algo muy sencillo, ¿sí? Elegí esta plantilla que está por acá a la derecha. Ustedes solo eligen la plantilla y los lleva a la opción de editarla. Y entonces, ya nada más van eligiendo, ¿sí? Y van ingresando el texto que ustedes quieren. Yo aquí le puse proyecto integrador. Y luego, por ahí me preguntaban, ¿tengo que entregar varias hojas? Bueno, no, ese no es el objetivo de la infografía. El objetivo de la infografía es que básicamente la información esté concentrada como en esto, como en un póster, como esto que mencionaba el compañero, ¿no? Más que en una monografía, como en un póster, que es como más visual. Entonces, yo les puse este ejemplo, ¿verdad? De ponerlo en bloques. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es poner siete bloques, porque son siete preguntas a las que tienen que dar respuesta. En el primer bloque vamos a hablar de la conquista. Aquí hay que identificar cuál es el periodo, cuáles son los personajes más importantes y las características principales de esta temporada. Y pueden agregar una imagen, pueden ir ahí jugando un poco. Este fue un ejemplo que yo hice bastante rápido para poderles mostrar a ustedes que pueden ustedes realmente utilizar estas herramientas y hacer infografías en poco tiempo y a través de estas herramientas. Bien, la siguiente guerra, el siguiente elemento que ustedes deben de considerar es la guerra de independencia. Aquí también, en la guerra de independencia, le voy a cambiar acá, por ejemplo, el número de la letra. ¿Sí? En la guerra de independencia, igual deben identificar las causas, las consecuencias y también los personajes principales. Luego tenemos que identificar las intervenciones extranjeras en México. ¿Cuáles son? ¿Qué sucedió en cada una de ellas? ¿Sí? Y para esto, yo descargué un material que se llama Intervenciones extranjeras en México. Que ahorita les voy a pasar, ¿sí? En cuanto lo suba a Drive, se los paso para que ustedes lo puedan revisar. Si no, ustedes pueden directamente poner en el buscador Intervenciones extranjeras en México y les van a aparecer muchos resultados al respecto que les van a ser de utilidad para que identifiquen cuáles fueron esas intervenciones extranjeras en México y las puedan poner aquí a modo de listado. ¿Sí? Luego van a poner la época del Porfiriato y la modernización de México. ¿Cuáles fueron las características de esa temporada? Y cuáles fueron los avances en el sentido de la modernización que tuvo nuestro país, ¿verdad? Durante el Porfiriato. Y luego van a hablar acerca de la Revolución Mexicana, cuáles fueron sus principales personajes y las implicaciones que tuvo la guerra, los enfrentamientos en ese periodo para lograr la Revolución Mexicana y cuándo concluye, ¿verdad? Cuando inicia, cuándo concluye, qué personajes estaban involucrados, qué implicaciones tuvieron los enfrentamientos que se estuvieron desarrollando durante esa época. Y luego van a identificar el cardenismo y la consolidación de México. Aquí hay una pequeña desventaja, ¿sí? Aquí ya se me acabó la hoja de Canva. Entonces, Canva, en esta aplicación que nos está prestando, que nos está permitiendo trabajar, nada más tiene hojas de este tamaño. Y entonces, si tú usas Canva, vas a tener que agregar otra página, ¿sí? Y entonces le pones Agregar Página y te agrega otra página. Y puedes elegir otra plantilla. ¿De acuerdo? Esa es una opción que pueden usar si quieren. La otra opción es que ustedes utilicen PictoChat, que es esta herramienta. Yo ya elegí una plantilla que también es igual que Canva. Eliges una plantilla predeterminada si quieres. Pero la diferencia es que aquí las hojas no tienen tamaño específico. Tú puedes agregar las que tú quieras, ¿sí? Si se dan cuenta, yo aquí, aquí tengo una línea que es gris. Ya se dieron cuenta. Aquí está. Es porque estos, lo voy a cambiar a otro color, ¿sí? Para que ustedes los identifiquen. Son bloques. Entonces, PictoChat trabaja por bloques que tú puedes mover y que tú puedes agregar o quitar si quieres. Pero no nos da un número específico de bloques. Entonces, si yo aquí quiero otro bloque, aquí, por ejemplo, se termina la plantilla que me están, este, que está predeterminada. Pero si yo quiero agregar más porque en lugar de querer seis bloques, quiero siete porque son siete las respuestas que quiero poner, ¿sí? Porque esas me piden mi proyecto integrador, siete apartados. Entonces, yo agrego acá otro bloque. Y si no me basta con ese, puedo agregar otro. Y puedo agregar otro. ¿Sí? Y entonces, mi infografía queda del tamaño que yo quiera. Sin necesidad de que me vaya a otra hoja. ¿De acuerdo? Lo que sucede con Canva es que Canva nos da la posibilidad de descargarlo para que lo podamos imprimir. Y, bueno, pues, PictoChart, básicamente, pues, sería para compartirlo de manera electrónica, ¿no? Pero ustedes pueden hacer lo mismo acá. Aquí le cambian lo que ustedes vayan queriendo. Proyecto integrador. Y van cambiando la información y las imágenes, como ustedes quieran, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ahí hay una imagen. Y esta imagen yo la puedo quitar y puedo poner imágenes nuevas. ¿Sí? Que están relacionadas. Aquí que ya está el texto, pues, puedo poner un texto que esté de acuerdo con lo que yo necesito. Y yo la puedo ir modificando como yo quiera. Si quiero, le puedo cambiar el fondo. ¿Bien? Entonces, esta es la diferencia. La única diferencia es que acá en PictoChart ustedes agregan la cantidad de bloques que quieran. Y entonces, no van a tener que hacer dos páginas. Entonces, todos los bloques van a quedar en la misma infografía. A diferencia de Canva, en donde se les va a terminar y van a tener que agregar otra hoja, ¿sí? Yo les sugeriría que si van a agregar otra hoja, por ejemplo, si van a utilizar Canva o así, pues, que empleen la misma, pues, el mismo diseño para que se vea continuidad. ¿De acuerdo? Porque aquí todavía, después del cardenismo, nos falta la globalización. Lo que voy a poner otra vez. Proyecto integrador. Borro esa porque no me sirve. Le quito ese texto. Y acá le pongo globalización. Que es el elemento que me está faltando. Ya que terminé, bueno, pues, entonces le quito los bloques que no me sirvan. Los elijo y los quito, ¿no? Todos esos bloques no los quiero. ¿De acuerdo? O sea, ustedes los pueden poner o los pueden quitar. Y ya cuando terminen, pueden poner sus referencias. Aquí, por ejemplo, nos dice fuente y nos dice dónde los sacaron, ¿no? Yo puedo poner referencias bibliográficas. Y aquí incluyen la lista de las referencias que ustedes hayan puesto. ¿De acuerdo? De las fuentes que ustedes hayan consultado. ¿De acuerdo? Y listo. Ya cuando terminan su infografía, pueden darle clic en descargar. Así va a quedar directamente en su computadora. O pueden darle clic en compartir. Y aquí, cuando le pongan en compartir, por favor, por favor, no copien esto que está aquí arriba. Esto no. Si ustedes copian esta dirección que aparece en esta pantalla que yo tengo ahorita y la mandan a su proyecto, ni su facilitador ni yo lo vamos a poder ver. Porque esta es una liga de su proyecto en edición, ¿sí? No es del proyecto para compartir. Deben de darle clic a fuerza en donde dice compartir y luego invitar a personas a ver tu diseño, a ver y editar. Nada más queremos que lo vean, ¿sí? Nada más queremos que lo vean, no que lo editen. Las personas que tengan este enlace, yo le pongo copiar enlace, dice copiado. Y luego, si se dan cuenta, lo voy a poner aquí. Ahí está el enlace que me copió. ¿Sí? Nada más quería ponerlo para que vieran que ya lo copié. Y es muy, es diferente del que viene arriba. ¿Sí? Porque este enlace dice share, compartir. Y este enlace de arriba no, no, no le va a servir a su facilitador. Entonces, este no lo copien. Denle clic en compartir. Igual en PictoChart es exactamente lo mismo. Dice share, ¿sí? Compartir. Deben darle clic ahí en share. Bien. Hasta aquí. Combinado. Retomo tantito. Dudas y preguntas, comentarios al respecto de esto. Dice. A ver. Déjenme ver las dudas. La infografía es en Canva. Dice Maribel. ¿Te estás refiriendo, Maribel, a que a ti te gustaría hacerla en Canva? A ver. Déjenme voy más arribita. En PowerPoint. En Word, se puede hacer en Word, PowerPoint, dice Betita. Exactamente. Se puede hacer más fácil en PowerPoint. Para Carlos, es más fácil en PowerPoint. Para que la guarden como imagen o PDF. Y la puedan subir a la nube más fácil. Bueno, es una opción. Carlos, muchas gracias por la sugerencia. Cada quien elegirá en qué programa la quiere hacer, ¿verdad? Dice Marta, ¿puedes explicar cómo hacer el picto chat, por favor? Marta, espero que te haya quedado un poquito más claro con lo rápido que lo vimos. Tengo una infografía de un PDF de cómo hacer infografías en picto chat. Y se las voy a subir por ahí al coro de dudas tecnológicas, ¿sí? Para que, por favor, lo revisen. Dice Carlos, era una morografía en referencia a la lámina que yo les mencionaba, que uno compraba en la papelería. Rocío, sí, tutor. En el módulo que realizamos la infografía, lo realicé viendo, subí a Google Drive. Y en mi máquina lo podía ver, lo pegué, la facilitadora dijo que no lo pudo abrir exactamente. Rocío, respecto a eso me quedaron dudas. Sí, Rocío, a veces sucede que el enlace que nos mandan es el enlace de edición. Y entonces se hace cuenta que cuando ustedes nos mandan ese enlace que aparece arriba, lo que nosotros nos aparece, nos mandamos como ese enlace de edición es el enlace de su cuenta. Entonces, nosotros no podemos entrar porque no tenemos acceso a su cuenta, ¿sí? Entonces, lo que deben hacer es obtener un enlace para compartir con el resto de las personas sin que ellos entren a su cuenta, ¿de acuerdo? Es diferente el enlace. En mi computadora en PowerPoint o Word creo que no tiene infografías prediseñadas. No, PowerPoint y Word no tienen infografías prediseñadas como tal, Maribel. Ahí sí hay que hacer el diseño ustedes solitos. Fernando, buenas noches, bienvenido. Marta, si es más fácil, maestra, no entendí el picto chart. Ah, ok, no entendiste el picto chart. Canva realmente es muy fácil, Marta, si quieres por ahí probarlo. Es muy fácil utilizar Canva. Si quieres, yo te lo recomiendo. Carlos, ¿se puede crear en PowerPoint? ¿Se puede crear en PowerPoint y subir el archivo como PDF? La recomendación es que lo crees en PowerPoint y que lo que pasa, Carlos, es que tú no vas a subir tu infografía. Tú vas a subir la plantilla que vas a descargar, ¿sí? Les voy a enseñar la plantilla. La plantilla es esta. Van a subir su infografía. Aguas con eso, ¿eh? Para que no se vayan a equivocar. Ustedes no van a subir la infografía. La infografía lo que es esta plantilla. Esta plantilla es la que ustedes van a subir a su proyecto integrador, a la plataforma. En esta plantilla tienen que escribir una conclusión y luego en este espacio pegar la liga de su infografía. Entonces, si tú lo haces en PDF, ese PDF lo tienes que subir a la nube y luego pegar la liga de la nube aquí, ¿sí? Porque lo que tú vas a subir es esta plantilla. ¿De acuerdo? Bien. En Canva me fue más fácil. Sí, a mí también me parece muy fácil la herramienta de Canva. Canva y Picto chart, ¿cuántas hojas son? Betty, nada más, o no sé a qué te refieres bien con hojas. Es que no manejan hojas. Bueno, en Canva sí puedes agregar hojas, pero si ustedes se fijaron, lo que yo hice fue agregar bloques. Porque la idea es, voy a compartirles otra vez la pantalla, las infografías. Porque quiero que quede claro que las infografías, porque a veces me han mandado presentaciones. A mí me ha tocado revisar donde me mandan presentaciones de PowerPoint. Una infografía no es una presentación de PowerPoint que tenga. Una infografía debe ser como un póster, pero electrónico, ¿sí? Es decir, lo ideal sería que su infografía quedara en la misma página, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, permítanme tantito. Yo aquí tengo una serie de infografías que he realizado anteriormente. A ver si me las quiere cargar. Ahí están. Bien, si ustedes se dan cuenta, son como pósters, ¿sí? Esta es una, esta es otra que habla de derechos humanos, esta es otra que habla de una feria de orientación vocacional, esta es otra que habla del concurso de calaveras, esta es otra que habla de inglés, de educación vial. O sea, son diferentes infografías. Pero el chiste es que toda su infografía quede, todos los elementos, las siete elementos que les están pidiendo las instrucciones, queden en la misma infografía, ¿sí? Entonces, Canva, por ejemplo, en PictoChart, no son páginas, son bloques, entonces se va alargando, es como una tira que mientras más bloques agregues, pues más larga se va haciendo. Pero cuando tú, tú la abres, ¿sí? A ver, déjenme ver, voy a regresar. Es que está cargando, lo que pasa es que en PictoChart sí es más pesado en la cuestión de gráfico, por eso se está. Pero bueno, lo que yo quiero mostrarles es que la infografía, si ustedes se dan cuenta aquí, queda toda en una sola hoja, ¿sí? No son varias hojas, queda en una sola. Entonces, su facilitador lo va viendo así, ¿sí? Cuando ustedes le manden su infografía, va a quedar así, como esta. La que él va a poder ver va a ser algo así, ¿sí? Una línea seguida si utilizan PictoChart. Entonces, no hay hojas, es solo una infografía. Y se dan cuenta, no es del tamaño de una hoja de carta, más bien es del tamaño de los bloques que ustedes agreguen. Yo aquí agregué muchos bloques y por eso está larga. Ustedes pueden agregar más, va a ser más larga dependiendo de la información o lo que necesite. Pero si se dan cuenta, esta que tengo por acá, es más cortita. Esta. Esta que tengo por aquí es muy cortita. ¿Sí? Es muy cortita, está chiquita. Porque aquí yo nada más agregué poquitos bloques. Entonces, aquí no hay como páginas, son más bien bloques en PictoChart. En Canva, sí hay bloques, sí hay páginas. Pero lo ideal sería que quedara en una sola. Por ejemplo, como aquí. Aquí ya tenemos seis de los siete elementos que están requiriendo. Y aquí está el séptimo. Y abajo yo nada más puse las referencias, ¿no? Entonces, aquí sí pueden agregar más. Honestamente, no sé cuánta cantidad de páginas les permite, pero ahí ya será de su sentido. Bien, voy a dejar de compartir. Ahora en la segunda parte de esta sesión virtual, rápidamente, porque me gustaría concluir también con esto. Recuerden, empezamos un taller la próxima, la semana anterior. Y bueno, pues yo les voy a dar algunas sugerencias para que ustedes puedan ir viendo cómo poder empezar a trabajar los duelos, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, estuvimos revisando un taller de duelo y de resiliencia en la sesión anterior, en la semana 3. Entonces, en esta primera parte vimos qué es el duelo, qué son las pérdidas, vimos más desde una parte teórica. Y en esta ocasión me gustaría empezar a tomar desde esta parte, ¿no? Primero empezar con esta frase que dice, no puedes controlar todas las situaciones de tu vida, pero sí puedes controlar todas tus actitudes hacia esa situación. Y entonces, en esta sesión me gustaría enfocarnos a la posibilidad de elaborar. Ya veíamos que mucha gente dice, no, es que no supera la pérdida, ¿no? Entonces, las pérdidas más que superarse, vimos la sesión pasada que se elaboran, ¿sí? Es decir, les damos un nuevo sentir, ¿de acuerdo? Una nueva forma. Más que dejarlas como ahí arrombadas o saltarlas y pretender que ya no nos acordamos y que si ya superamos la pérdida ya no nos vamos a acordar. Y no, más bien la elaboramos. Le damos formas distintas para que puedan cicatrizar y que a pesar de que nos acordemos, ya no duelan. Eso es elaborarla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos elaborar una pérdida o acompañar a alguien que ha perdido algo? Generalmente les llamamos dolientes, ¿no? Bueno, buscar un significado para la pérdida. Les ha pasado que a ustedes cuando algo les pasa se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué se me fue? ¿Por qué lo perdí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó eso? Y el día de hoy yo quiero invitarlos a que empiecen, si alguien de ustedes está pasando por una situación de pérdida o conocen a un familiar que está pasando por una situación de pérdida, que se pregunten, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pudiera estarme pasando esto? ¿Para qué? Porque los para qué nos llevan a encontrar, no nos llevan a encontrar causas, nos llevan a encontrar sentidos, nos llevan a encontrar aprendizajes y nos llevan hacia el futuro. Dicen por ahí que el por qué nos lleva hacia el pasado, pero el para qué nos lleva hacia el futuro. Entonces, ¿para qué me está pasando esto? Y bueno, pues una vez que nos preguntamos eso, hay que identificar qué emociones se nos presentan en cada momento y estar haciendo esta tarea de escanear nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro cuerpo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me duele? Porque puedo decir, estoy triste, sí, pero ¿dónde estoy sintiendo esa tristeza? ¿Dónde se me está acumulando? En los hombros, en las manos, en el estómago, en el pecho, en la garganta. ¿En dónde? Identifica tus emociones, identifica las partes de tu cuerpo en donde sientes incomodidad para que puedas identificar qué emoción se está presentando, además a lo mejor de la tristeza, porque no solo se siente tristeza cuando uno pierde algo, se siente impotencia, se siente miedo, se puede sentir mucho enojo, se puede sentir frustración, se puede sentir estrés. Entonces, hay que identificar qué emociones nos están pasando y hablar de eso con personas allegadas o permitir que el doliente, si yo lo estoy pasando, si yo he perdido una pérdida, hablar con personas en las que yo confío. Y si alguien que yo quiero está pasando por una pérdida, deja que hable acerca de lo que siente. Pregúntale, ¿cómo te sientes? No le pregunten cuando lo vean, ¿cómo estás? Porque como es una pregunta social, les va a responder, bien, aunque no esté bien. Y ustedes lo sepan y también, pregúntenle, ¿cómo te sientes? ¿Quieres hablar de eso? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? ¿Mal? ¿Qué es mal? ¿Qué es mal para ti? ¿Qué es malo? ¿Quieres hablar de eso? No, está bien, te respeto. ¿Quieres que te acompañe? Sí. ¿Quieres hablar de otra cosa o quieres que estemos callados? Quiero que estemos callados. Muy bien, yo aquí te acompaño. La compañía en los procesos de pérdida es algo muy importante. A veces las personas no quieren buscar a las personas, a otras personas que han pasado por una pérdida porque dicen, ay, es que no quiero ir a buscarla porque no sé qué decirle. No siempre tienes que saber qué decirle. De hecho, muchas personas que han experimentado pérdidas a veces no quieren que les digas muchas cosas, pero sí valoran mucho saber que hay gente al pendiente que con cariño les ofrece su presencia. Sí, su presencia comprensiva. Y tampoco, también puedes evitar hablar de temas que a lo mejor en ese momento no quiere hablar porque también es otra cosa. A veces puedes ir, visitar a la persona, acompañarla y empezar a sacar un chorro de temas y ella te pregunta, sí, te dice sí, no, no sé. Entonces, puedes decirle, ahorita no quieres hablar, no, sin sentirte, sin sentir y decir, uy, ya no vuelvo a ir porque fui y le estaba platicando y le dije que si no quería hablar, me dijo que no, pues para qué voy, mejor ya no voy. No, a lo mejor no quiere hablar, pero sí quiere que le acompañes. Entonces, hay que identificar emociones y en lugar de decir cosas como ya no sufra, supéralo, vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? ¿Para qué te torturas? Ya no hables de eso. Usa frases como te comprendo, aquí estoy siempre que necesites hablar. Si necesitas compañía, aunque no digas nada o no quieras que yo diga nada, aquí estoy, ¿sí? ¿Quieres un abrazo? No. Ok. ¿Necesitas algo? No. Ah, bueno, si necesitas algo me dices, estoy bien, ¿sí? Entonces, ayúdale a identificar sus emociones o ayúdate a ti mismo a identificar tus emociones y ayúdale a los otros a que te apoyen. Si necesitas un abrazo, estoy triste, ¿sabes qué? Si estoy triste, ¿me abrazas? ¿Sí? Entonces, identifica tus emociones y qué necesitas. Ponte objetivos o metas, pueden ser diarias o en el futuro, como por ejemplo, de inicio a veces las personas que acaban de tener una pérdida tienen que ponerse metas diarias. Metas diarias como, por ejemplo, bueno, pues, el día de hoy ya no me, yo iba todos los días al gimnasio, pero ahora no me dan ganas de, o la, desde hace dos semanas no me daban ganas. Bueno, por, ahora voy a salir a caminar, este, aquí al parque que está en la esquina de mi casa, me voy a sentar ahí un ratito, 10 minutos, ¿sí? Esa es una meta diaria y de verdad parece simple, pero para alguien que está experimentando una pérdida muy fuerte puede ser algo muy difícil. Entonces, es una meta diaria que sirve, ¿sí? Hay personas que incluso en procesos depresivos, incluso una meta diaria puede ser hasta bañarse, ¿sí? Entonces, es importante ponerse metas diarias y apoyar a la persona que ha perdido algo a que la sienta. O en el futuro, ¿verdad? En el futuro como, este, hacer el viaje que tanto habías querido hacer con aquella persona, ¿sí? Leer un libro, ¿sí? Bueno, pues, no tengo ganas de hacer muchas cosas, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de hacer ejercicio, pero sí puedo leer un libro. Entonces, me voy a poner de meta leer un libro en una semana, que a lo mejor lo terminas en dos, tres días, ¿no? Entonces, o sea, ponte objetivos o metas, lo que tú quieras. Aprender a andar. Siempre había querido, siempre le había prometido que iba a aprender a andar, que iba a, este, meterme a ese maratón y no lo había hecho, y, pues, ahora me voy a meter. Entonces, ponte objetivos o metas, ¿no? Este, antes, por ejemplo, ante un divorcio, pues, nunca había, me lo voy a poner de meta, ¿sí? Este, acepta la pérdida. Y para esto yo les puedo sugerir un ritual muy bonito. Perdón, busque espacios de bienestar. Visite espacios al aire libre, esto es bien importante. Integra algo de actividad física, como salir a caminar. La actividad física genera salir de nuestra casa, genera que nosotros empecemos a liberar ciertas sustancias en nuestro cerebro y nos sintamos mejor. Y, bueno, pues, todas estas pequeñas acciones, poquito a poquito, con el paso del tiempo, nos van a ir ayudando a que nosotros podamos empezar a aceptar la pérdida. Que este es un proceso, ¿sí? No es un paso. Todas estas cosas, de manera paulatina, nos pueden llevar a que nosotros empecemos a elaborar nuestra pérdida y a aceptar que aquello que perdimos, pues, ya no está, ¿sí? Y que aunque nosotros, en dado caso de que no haya sido, por ejemplo, una pérdida por fallecimiento, puede ser que haya sido, por ejemplo, la pérdida de un empleo. Y que entonces tú logres obtener otro empleo, ¿sí? Y dices, bueno, pues, ya, ya recuperó lo perdido. No, porque su otro empleo realmente lo perdió. Y aunque tenga un empleo nuevo, es diferente la experiencia. Aquel otro empleo sí lo perdió. Es decir, es irreversible que uno vuelva exactamente a la misma situación, ¿sí? Entonces, aceptar que aquello, aquel momento, aquel espacio, aquel empleo, aquella situación en específico, pues, se perdió. Dicen que en la vida las cosas no suceden dos veces de la misma manera, ¿no? Entonces, es ir aceptando y elaborando eso. Y hacer un ritual con fotografía. Hay un ritual muy bonito en donde, bueno, pues, las personas que están cuando, por ejemplo, estás en pérdida y perdiste, por ejemplo, un ser querido. Puede ser que hables de todo esto, ¿verdad? Identifiques emociones. Puede ser que incluso si fue un ser querido, te reúnas en familia y digas, el viernes es la cena, ¿no? Que ya todos están a lo mejor más relajados de actividades. ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha dolido? Porque, ¿qué creen? En las familias no se habla de la superhérola. Y eso complica mucho que se elaboren los días. Es más fácil que las familias las elaboren cuando pueden hablar de ellas, ¿sí? Es que, la verdad, me he sentido muy solo. O yo a veces me siento mal, pero luego como que hay momentos en los que se me olvida. Ah, ok, qué bueno, ¿verdad? Poder hablar de eso, identificarlo, hablar de eso y validar que cada quien vive su duelo o su pérdida de forma diferente. Pero, bueno, este ritual es con fotografías. Puede ser de la persona que falleció y que hayan perdido. Donde se le agradezca todo lo que esa persona aportó a su vida, a la vida de usted. O imágenes de aquello que ustedes creen que les aportó, ¿verdad? Agradecerle. Y también, después de este primer momento, devolverle todas las cargas con las que no te quieres quedar. Este devolver puede ser también a través de un objeto material. Puede ser con una carta, puede ser con un objeto que te represente algo, ¿sí? Que digas, yo creo que esto no me corresponde a mí y te lo devuelvo, ¿sí? Te lo devuelvo para que te lo lleves amorosamente y armoniosamente donde tú estás. Y entonces, eso lo podemos quemar a través de un ritual amoroso con personas, acompañado de personas que también sean amorosas con nosotros y respetuosas de este proceso de pérdida. Y luego, esas cenizas que resulten, las podemos plantar en una macetita que esté llena de semillas de la planta que hayamos elegido. Y estas semillitas, en esa maceta, las vamos a regar día con día, día con día. Y nos daremos cuenta que a través de la pérdida, surgen nuevas cosas. Y generalmente, cuando uno pierde algo, algo se renueva, algo crece, algo diferente. Y este es un ritual que yo les sugiero, si ustedes o alguien está en un proceso de pérdida, a veces no es viable hacerlo de inmediato, sino dejar que pase un tiempo considerable para que ustedes puedan empezar a hacer ese proceso. Es decir, no dos, tres días, sino a lo mejor algunas semanas, ustedes pueden ir de fin. Hay personas que, pues a lo mejor a los dos meses, apenas andan sintiendo que como que les deja de doler a veces el pecho, ¿no? O otras partes, porque hay personas que, por ejemplo, les dan como migrañas. O que hay personas que cuando acuden a solicitar ayuda, dicen que se sentían como en un sueño, ¿sí? Entonces, bueno, pues depende, ¿no? Depende de cómo vaya recorriendo cada uno su proceso. Pero es un ritual que yo les recomiendo. Y bueno, busquen ayuda si no pueden hablar de su pérdida sin experimentar un dolor ensordecedor, aun cuando ya haya pasado tiempo, ¿sí? Si algunas situaciones aparentemente sin importancia, te ponen muy mal por recordarte al ser querido que perdiste y te impiden continuar con lo que estabas haciendo, ¿de acuerdo? Si hay presencia de síntomas físicos, como dolores de cabeza excesivos, enfermedades recurrentes sin explicación médica aparente. Si evitas actividades sociales o laborales porque te invaden los recuerdos. Si ves que algún hijo quiere tomar el papel del fallecido. Si le has tomado fobia a la muerte, que te ha llevado a cosas como no querer salir de tu casa o empezar a rechazar una serie de actividades que consideras peligrosas. Si experimentas visiones constantes de la persona, escuchas su voz muy seguido. Tienes pesadillas que no te dejan dormir. Comes de más o has dejado de comer. Perder las ganas de hacer algo, cualquier cosa que esto sea. O tener la sensación de que te estás volviendo loco por el dolor que experimentas. Si estás experimentando algo de esto, necesitas la atención de un profesional, ¿de acuerdo? Entonces, verifica o si alguien de tu familia vivió una pérdida y tú identificas algo de esto, necesitan pedir la atención de un profesional que les ayude o que les acompañe para la elaboración de la pérdida que han sufrido. Y un programa, nosotros que estamos en modalidad en línea, pues puede servirles un programa que es Zaptel. La página es www.zaptel.org.mx y el teléfono es el 555-259-8121. Tienen servicio gratuito las 24 horas. Y ahí pueden darles orientación psicológica gratuito. ¿De acuerdo? Bien, para hacer el cierre les voy a pedir que me compartan con qué se quedan de esta sesión virtual del día de hoy. Compartirla también. Dice, Carlos, se sube a la nube y sale su copilínculo. ¿Qué batallé contando para escribir dentro de la infografía? No especifica las hojas, las hojas, según lo que pongan en el libro. Son muy rápidas las introducciones. Fernando, ¿te referías a las instrucciones que yo estaba dando? Pues, puedes revisar la sesión, va a quedar grabada y puedes revisarla nuevamente, si así lo deseas. Hay plantillas dobles en Canva. Ah, qué bueno, Benito. Yo la verdad no las descubrí, pero Benito nos dice que hay plantillas dobles. Gracias por la información, Benito. ¿Cuál es la que nos sugiere...? Guadalupe, dado que efectivamente la rúbrica no especifica una cantidad de páginas. Yo la verdad, a mí me gustan más las infografías que quedan, como yo les comenté, como en un solo bloque, ¿sí? Como en una tira larga. Yo las prefiero a que queden en páginas. Este, pero ya será decisión de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? En el apartado de la izquierda que dice plantillas, ahí aparece. Diana, en Canva no podemos poner la referencia abajo de cada bloque. Sí, también Carmen, le pueden poner la referencia abajo de cada bloque. Así es. Muchas veces no deseo salir, a mí me pasó con mi mamá, estamos hablando. A ver qué, se me pierden algunos comentarios. Bien, Betty. Vamos a retomar los comentarios acerca de esta última parte. Cuando contienes tus sentimientos, el cuerpo habla y se enferma cuando te guardas lo que sientes. Así es, Betty, efectivamente. Araceli, hoy una amiguita me platicó que en diciembre falleció su hijo mayor. ¿Cómo podría ayudarle para que sienta que yo estoy con ella? Araceli, esto es lo que yo les comentaba hace rato, ¿verdad? Estar ahí, la presencia tuya va a ser muy importante. Pregúntale qué necesita, ¿sí? Sin ser demasiado hostigosa. Es decir, porque a veces la gente nos ponemos muy ansiosas y a veces estamos... No, pero es que no me quieres decir. Si necesitas algo, dime, ¿sí? O sea, una vez que tú le digas lo que necesites, aquí estoy. Por eso vine el día de hoy. Este, vine a, no sé, a ver si querías un café. Este, yo recuerdo cuando yo tuve una pérdida. Yo tenía amigos que no me preguntaban qué quería, ¿eh? Bueno, no, más bien me decían, voy a ir a tu casa. Está bien que vaya tal hora. Sí, está bien que vengas a tal hora. ¿Vas a tener algo que hacer? No, sí puedo atenderte a esta hora. Y me decían, ¿quieres un café o un chocolate? ¿Sí? Entonces, yo les decía, bueno, pues, ah, bueno, pues, un café. O a veces no me preguntaban y llegaban como una niña y ya yo decidía si la quería o no, si la guardaba, ¿verdad? Entonces, esas cosas yo las valoraba mucho, ¿sí? Entonces, a veces no es necesario que siempre tengas que decir o de qué hablar. Tu pregunta, ¿le quieres hablar de algo en este momento? Sí, ¿de qué quieres hablar? Ah, pues, ¿cómo te fue en tu trabajo? Bueno, pues, en mi trabajo me fue aquí. Pero, oye, ¿y tú qué has hecho estos días? Platícame cómo te has sentido, ¿sí? Yo estoy aquí y lo que tú quieres platicarme, pues, platícame. ¿Verdad? Y ya ahí tú vas a ir viendo qué temas quieres sacar. Si en ese momento está lista para hablar de sus emociones. O, este, si a lo mejor quiere en ese momento hablar de otro tema. Si empieza a hablar de sus emociones, escúchala. Dile que si puedes hacer algo por ella, ¿sí? Que, este, que estás ahí para ella. Que si quiere un abrazo, pregúntale, ¿sí? Pregúntale. ¿Quieres un abrazo? Sí, ¿verdad? Para que ella también vaya identificando cómo pedir lo que necesita cuando tenga estas emociones. Ya no alcancé a llegar, lo veré completo mañana. ¿Pasa lo mismo cuando alguien le han diagnosticado una enfermedad difícil? ¿Cómo alcance de algo así? Sí, sí, Guadalupe. Eso se denomina pérdida de la salud, ¿sí? Cuando a alguien le diagnostican una enfermedad crónica o degenerativa. Se denomina duelo por pérdida de la salud. Y las personas también tienen sentimientos muy fuertes acerca de eso. ¿Pasa lo mismo? Bueno, ella me ayudó mucho cuando a mí y a mi familia sufrimos el asalto y toda mi familia nos encañonaron, nos llevaron más de una hora enterrada. Claro, Araceli, también eso es un evento bastante fuerte, ¿verdad? Es un evento muy traumático y pues yo me imagino que ha recibido mucha ayuda en ella también. Muchas veces no desean salir y dicen, Mara, también me pasó con mi mamá cuando falleció mi tía. Me ha costado mucho que mi mamá salga adelante y me ha costado que pase sorpreso. Y claro, en este sentido, pues sería bueno también que buscaras el apoyo, por ejemplo, de algún tanatólogo que le pueda ayudar a tu mamá. Y los tanatólogos son los encargados de ayudarle a las personas a que puedan resolver los procesos de pérdida que están viviendo. Dice, enorme, como siempre, gran ayuda. Gracias, como siempre, dice Claudia. Marta, más aprendizaje que lo que ya había aprendido en tanatología. Me remueve muchas cosas que a veces se me olvidan en el acompañamiento. Elisabe, con información necesaria para realizar mi propio proyecto. Luis, me quedo alivianado. Gaby, se despide. Marta, que tengan excelente noche. Me ayudan mucho, dice Ili. Carmen, me quedo más confiada en cómo hacer mi actividad y con la parte final. Me gustó el ritual que recomiendan. Bien, buenas noches a todos. Me da gusto que les haya servido un poquito. Y recuerden que, bueno, pues aquí la idea es que ustedes viajan a hacer sus actividades. Y también, bueno, pues una pequeña señalita para alguna situación emocional que ustedes puedan identificar. Híjole, algo de eso a mí me está pasando. Entonces, ya se pueden comunicar conmigo. Vemos si requieren alguna canalización. O pueden hablar aquí a esta línea que les acabo de dar. ¿De acuerdo? Les agradezco su compañía de esta sesión, su atención y sus comentarios. Les deseo que les vaya muy bien en esta semana 4. Y para lo que necesiten, ya saben que estoy en el mensajero de plataforma, en mi correo electrónico. Y también que tenemos el grupo de WhatsApp para, pues, que ustedes puedan resolver dudas con sus compañeros. Que tengan excelente noche y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!